La relación de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios es una relación de altibajos. Pues es como cuando te corta la novia, te pones nervioso hasta que te contentas, no pasa nada. Desde la campaña, el aeropuerto ha sido el tema más frágil de esta relación. Es un barril sin fondo, no es negocio para la nación, no es negocio para los mexicanos, para un pequeño grupo, para los contratistas. Mira, suspender el proyecto yo creo que es suspender el crecimiento del país. De cancelarlo, ante las presiones empresariales, propuso concesionarlo. La decisión no estaba tomada. Tras su victoria el primero de julio, dijo que comenzaría un proceso de consulta pública. Los empresarios y el tabasqueño vivían por esos días una especie de luna de miel. ¿Sigue la luna de miel con los empresarios? Sí, definitivamente. Yo creo que ya es matrimonio. Las deficiencias de la consulta prendieron las alertas de la cúpula empresarial. Y el resultado, en contra de Texcoco, desató la bomba. Estamos muy preocupados porque esta decisión nos parece, es directamente contraria a los tres postulados éticos que ha ofrecido cumplir el presidente electo. El presidente electo nos ofreció no mentir, no traicionar y no robar. En medio de la turbulencia, López Obrador dijo que buscaría a los contratistas de la obra para tranquilizarlos y garantizar sus inversiones. Pero no habría marcha atrás. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio. Entonces se acabó el predominio de una minoría. A dos días de la cancelación del proyecto aeroportuario que golpeó a los mercados, parece volver la calma. El presidente electo se reunió este miércoles con dos de los principales contratistas. Nos vamos muy tranquilos, esto se va a hacer conforme a derecho y nos dejó muy tranquilos el presidente electo. Un mensaje de confianza y de respeto a la ley. Estamos confiados en que se va a actuar conforme a derecho y que vamos a llegar a cumplir los acuerdos que estableció el señor presidente electo. Según el próximo gobierno, este trago amargo en la relación está por terminar. Ya está pasando la tormenta que causó la consulta para decidir sobre el aeropuerto. La democracia a veces produce inquietudes, sobre todo cuando no hay costumbre. Con imágenes de Alfredo Mancera, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.